Le va a pegar a la pelota Fidel Martínez. Yo pensé que se la daban a la campana. Oyola le fue a decir algo a la campana, correcto. Le va a pegar Fidel. Señoras y señores, se viene el gol de Barcelona. Se viene la segunda del ídolo. Le pegó... ¡Gol! 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 Le pegó Fidel con atrevimiento y alegría. Sí, va su caso de Fidel Martínez. Y el gol... ¡Gol! 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 Llegó la segunda para Barcelona. Para cerrar el partido, para abanicarlo y para gritarlo todo el Ecuador. Que se acaba el encebollado en Guayaquil. Y sí, que la alegría de la mitad más uno lo celebra. ¡Barcelona vuelve a ganar! Y esta vez en Machala, a Fuerza Amarilla. 2 a 0 con el gol de Fidel Martínez. A celebrarlo y a cantarlo. A disfrutarlo y a vivirlo. ¡Sí, Barcelona! ¡Sí! Por eso eres el primer amor, Barcelona. ¡Barcelona 2! ¡Fuerza Amarilla 0! ¡Se escucha en el estadio! ¡Gol! 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 Se cumplían 29 minutos. Y el marcador aumenta en Machala. 2 Barcelona. 0 Fuerza Amarilla. Rafael Aguirre lo comenta. Muchas veces Barcelona ha jugado bien y no ha tenido la oportunidad de marcar. Hoy no ha hecho un gran partido, pero ha podido marcar la segunda. Muy buena ejecución de Fidel Martínez, potente abajo a la izquierda del portero Tobías. Y marca la segunda de penal. Llega el segundo tanto para el cuadro torero. Y Barcelona está consiguiendo nuevamente 3 puntos en la Liga Pro. ¡Sí, señor! Y viene otro tiro de esquina.